¿Qué es el globo aerostático? Lo comprendes, comprendes el panorama, comprendes el gran paisaje que tienes bajo tus pies, pero con una peculiaridad cuando el entorno es tan hermoso, tan variado, tan vivaz como el segoviano, pues te vienen a acompañar a lo largo del vuelo desde los cantos de las aves que se escuchan perfectamente. Por otra de las grandes ventajas del vuelo en globo, y es que no produce sonidos, es una forma de contemplar íntegramente, se puede escuchar y se puede ver al paisaje con la necesaria levedad, y eso al final acaba siendo solemne. Gracias. 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 Gracias.